La jornada 8 de la Liga BBVA arranca este sábado con tres encuentros. El primero de ellos es el del FC Barcelona que visita la Romareda para enfrentarse a un Zaragoza necesitado de puntos. A las 8 el turno es para el líder un Real Madrid que recibe la visita del Racing de Santander que llega con 7 puntos, uno solo por encima de la zona de descenso. La jornada de sábado se cierra en Mestalla donde Valencia y Mallorca disputan un duelo atractivo. Seis son los partidos que nos encontramos el domingo a las 5 de la tarde en el Coliseo en Alfonso Pérez, Getafe y Sporting quieren acercarse a las posiciones privilegiadas de la tabla. Almería y Hércules se verán las caras en un partido en el que los dos necesitan sumar. Solo un punto separa Osasuna y Málaga que se enfrentan en el Reino de Navarra en un partido de necesitados. En Cornellal Prat el español que ha ganado todos los encuentros disputados en su campo recibe a un Levante que alcanza los 8 puntos. A las 7 de la tarde se miden dos clásicos del fútbol español, Sevilla, Atleti y Club de Bilbao, dos equipos que cabalgan muy pegados en la clasificación. A las 9 de la noche se cierra la jornada de domingo en el Madrigal con un espectacular Villarreal Atlético de Madrid o lo que es lo mismo, segundo contra quinto. La jornada 8 de la Liga BBVA se cierra el lunes a las 9 de la noche en Anoeta donde la Real Sociedad recibe a un Deportivo de la Coruña que busca su primera victoria de la temporada.